Música Entregas de centro de salud y reducción del impacto del dengue, principales logros del DADIS en Cartagena. En una nueva jornada de diálogos participativos del gobierno Salvemos Juntos a Cartagena, que lidera el alcalde William Dauchamad, el director del DADIS, José Eugenio Saavedra Viana, rindió cuenta de los principales logros alcanzados por el Departamento Administrativo Distrital de Salud en lo que va de 2023. Fue una mesa de trabajo con la comunidad, diálogos de salud previos a la rendición de cuenta del señor alcalde. Tocamos temas básicos como avances de la infraestructura hospitalaria y de puestos de salud de la ciudad de Cartagena y sus corregimientos incluyendo Bocaquica, Arroyo de las Canoas, Puerto Rey, entre otros, donde la buena noticia es que finalizando el mes de noviembre del año en curso, estamos dando finalización y entrega formal e inauguración con pacientes adentro de aproximadamente cuatro centros médicos más. El propósito de estos diálogos es ofrecer espacios para que la ciudadanía en general pueda ejercer su derecho de control social sobre la gestión del gobierno distrital. Para mí es un fortalecimiento democrático entre el gobierno y el pueblo, así que informándose al pueblo estaremos como más comunicados, como más compaginados con las cosas.